Invitamos al ingeniero Marcos Tigma, miembro del Comité de la Norma E030 del Seño Sismo Resistente. Bueno, buenas noches. Le agradezco a Sencico la invitación. Este evento es sobre la importancia de tener redes acelerométricas más completas, que abarquen más territorio y que nos den suficiente información. Mi charla no es exactamente sobre ese tema, sino es un resumen o un vistazo más o menos rápido sobre la nueva norma E030, que se aprobó el año pasado, en 2018. Y bueno, hay algunos temas en la norma que corresponden al tema de este simposio, que es sobre la obligatoriedad de colocar estaciones acelerométricas en los edificios. Pero lo que me pidieron es que haga un resumen sobre cómo ha quedado la última versión de la norma. Y también voy a incluir en esta presentación también un ligero repaso, un resumen de los temas que se siguen viendo, porque la comisión es una comisión permanente, que trabaja, es decir, no terminó cuando se publicó la versión 2018 en la norma, sino que sigue trabajando y hay bastantes cosas que hay que mejorar y hay que cambiar y hay que aumentar en la norma y también vamos a tocar un poco ese tema. Bueno, este es el comité que empezó a trabajar la norma con el presidente del doctor Piqué. El doctor Piqué fue nombrado ministro de vivienda y se retiró del comité. Esperamos que regrese. Ahora el presidente es el ingeniero Alejandro Muñoz y el comité sigue trabajando prácticamente con los mismos miembros. El primer capítulo es un capítulo muy genérico. Se habla de objetivos, de ámbito de aplicación, algunos términos un poco abstractos como filosofía y principios y algunos temas que son generales. Es un primer capítulo que no tiene, es bastante declarativo, digamos así. Pero es importante, ¿no? Porque al final se establecen los objetivos de la norma. Este capítulo tuvo varias días y vueltas porque normalmente, según los abogados, que al final revisan que las normas estén de acuerdo a la ley, no se pueden poner en reglamentos, en normas, cosas abstractas como filosofía o principios. Entonces en un momento se quitó, después se volvía a poner, bueno, al final quedó así y ya los abogados tuvieron que aceptar. Todo lo va a pasar rápido. El objeto es establecer las condiciones mínimas para un diseño sismoresistente que asegure, digamos, un buen comportamiento, hay que definir que es buen comportamiento de edificaciones ante eventos sísmicos. Es específicamente para edificaciones, aunque en lo que se viene trabajando ahora se están haciendo capítulos ahorita para tanques elevados y se piensa hacer capítulos para estructuras industriales, para otro tipo de estructuras, pero específicamente la norma ahorita, la S3 2018, es para edificios. Como digo, en las otras obras, solamente se aplicaría el capítulo 2, que es el capítulo de peligro sísmico, donde está el factor Z que corresponde a la zona geográfica y el factor S que corresponde al suelo donde se ubica el proyecto. Es de uso obligatorio a nivel nacional y se aplica a edificaciones nuevas y existentes. En la filosofía, la idea es que ningún código sísmico en ninguna parte del mundo va a exigir que la edificación no tenga daño después de un gran terremoto. Lo que los códigos en todas partes del mundo exigen es que la edificación no mate gente, no hiera gente, no dañe gente. Es decir, que no colapse, que no se caigan las cosas, que no hayan heridos. Y ese es el principal objetivo de la norma. Plantear, digamos, algunos lineamientos para que el diseño sea seguro y no haya colapso y se proteja la vida humana. Luego, después de una emergencia, es importante que funcionen los servicios básicos, entonces también en la norma se habla de que los servicios básicos tienen que funcionar, como hospitales, centros de emergencia, etc. Y, bueno, siempre tratar de lograr diseños adecuados para que no haya mucho daño y también se proteja un poco la inversión económica y que no haya daños a la propia. Bien, los objetivos están expresados como debería y no como debe porque al final son expresiones de intención, ¿no? No hay ninguna norma, digamos, si uno cumple completamente con la norma, está dentro de la ley y probablemente se cumpla con los objetivos. Pero es difícil estar seguro que en un súper gran terremoto el edificio va a mantener, digamos, se va a cuidar la propiedad y probablemente haya algunos heridos, ¿no? Entonces, el propósito, la norma no dice debe, no es un poquito más abierta y dice debería. Bien, en la norma hay un anexo, el anexo 1, que es como un procedimiento para determinación de las acciones sísmicas. Es como una receta de cocina de todos los pasos que uno debe seguir para calcular la fuerza sísmica con la que uno debe diseñar el edificio. Esta presentación está planteada siguiendo el orden de este anexo. Empieza el anexo diciendo qué parámetros determinan las acciones sísmicas. Las acciones sísmicas para la edición estructural dependen de la zona sísmica, el perfil del suelo, es decir, el tipo de suelo donde se apoya. Aquí, en zona, es solamente la ubicación, geografía, y el suelo, es solamente el suelo donde se va a construir la edificación, es decir, en estos dos puntos no interviene la edificación que se está construyendo encima. Luego, el uso de la edificación, ahí ya tienes que incluir a la edificación, el sistema sísmoresistente. El tipo de sistema sísmoresistente, se determina la utilidad de la edificación y en base a la utilidad, que es uno de los principales factores para determinar el factor de producción, que luego lo vamos a explicar un poco más. Y las características dinámicas de la edificación, que son su periodo y del periodo del edificio, es decir, convertir un edificio, es una estructura compleja, con un montón de pisos y un montón de cosas, a un número. Es el periodo. Y con ese periodo se calcula un estimado de una aceleración que le llegaría al edificio, depende de qué suelo esté y en qué suelo esté, que es el set. Y, obviamente, cualquier fuerza sísmica depende del peso del edificio. Es decir, masa por aceleración, el sismo es una aceleración, el edificio es una masa y eso se convierte en una fuerza. En el anexo 1 se definen 4 o 5 etapas, después no me acuerdo bien. La primera etapa se refiere al peligro sísmico y en la norma es el capítulo 2. El capítulo 1 es el de la introducción. En esta evaluación del peligro sísmico, solo los parámetros o los pasos dependen solamente del lugar, es decir, la ubicación geográfica del terreno y el tipo de suelo en el que se va a construir el proyecto. Las características del edificio no intervienen aún en este etapa. Zonificación. Aquí vamos a tocar un poco el tema de la necesidad de estaciones acelerométricas porque realmente la zonificación es muy básica y todavía la forma que se ha planteado genera algunos problemas que también vamos a explicar. Este es el mapa de zonificación de la norma actual, de la norma 030 del 2018, que es el mismo que el 2016. El mapa de zonificación no cambió. Acá las... Perdón. El factor Z está directamente relacionado con la aceleración. Este es un valor de aceleración. que es la aceleración esperada con un periodo de retorno de 50 años en suelo rígido. Y esa sale en los mapas desarrollados por diferentes investigadores de curvas de similares aceleraciones, de isoaceleraciones. En anteriores... A partir del 1997, digamos, el factor Z está relacionado, tiene una explicación física, es una aceleración. En la norma anterior, la de 1967, era simplemente un valor que decía, pues, en la zona más sísmica, el valor era mayor, era 1, y en las zonas menos sísmicas se iba bajando el valor, pero no estaba relacionado con una aceleración. Y eso se cambió a partir de la norma del 1997. Y estos son... Este es un ejemplo, el mapa de peligro sísmico en el Perú. Cada línea que ven ahí corresponde a una aceleración con un periodo de retorno de 50 años. No, perdón, con un 10% de ocurrencia en un periodo de retorno de 50 años, en un periodo de retorno de 475 años. Y vemos acá que las aceleraciones van aumentando con respecto... ...nos acercamos a la costa. ¿No? Eso es sabido porque, bueno, en la costa está el cinturón de fuego y son las zonas más sísmicas del mundo. Y, por lo tanto, cerca en la costa... ...en la costa se espera una aceleración mayor que en la sierra y mucho mayor que en el centro. Este es el mapa del IGP. Para el desarrollo del mapa de zonificación que vieron antes, se usó principalmente este mapa, que es, digamos, el oficial, porque es hecho por una institución del Estado, pero también había un mapa desarrollado por el doctor Senón Aguilar y había otro mapa desarrollado por... ...por el doctor Alba, me parece, que acaba de dar la charla. Pero el que más se aplicó fue este del Instituto Geofísico del Perú y de acá se sacó el mapa de zonificación que les mostré. Estos mapas de curvas de aceleración, es decir, mapas de peligro sísmico, se obtienen, así siendo muy superficial, digamos, haciéndolo muy sencillo, se obtienen en base a dos tipos de información. Uno es una base de datos de sismos ocurridos en el país, donde se cataloga, no es un catálogo de sismos, se catalogan las magnitudes y la distribución en el tiempo, es decir, y la distribución espacial también. En tal sitio se indican los epicentros, las magnitudes y cada cuánto tiempo han ocurrido. Eso es lo que se llama un catálogo de sismos y de esto se ocupan los profesionales conocidos como sismólogos. La segunda parte es medición de aceleraciones y distancias a los epicentros. De la medición de aceleraciones y conociendo la distancia a los epicentros y las características del sismo que generaron esas aceleraciones, se desarrollan las curvas de alta ley de atenuación. En esta parte intervienen los ingenieros civiles, ingenieros especialistas en vibraciones, ese tipo de profesionales. Entonces, con la ley de atenuación y con el mapa, el catálogo sísmico, el mapa de ocurrencias, digamos, se desarrolla el mapa de curvas de exoaceleración que ustedes viven, el mapa de peligro sísmico que ustedes viven. Entonces, en la primera etapa es simplemente saber qué magnitud tiene el sismo, a qué profundidad está, a qué ubicación está y cuándo ocurre. Pero para la segunda parte, para el desarrollo de las leyes de atenuación, donde ya se necesitan aceleraciones, se necesita distancia a los epicentros, es que se requiere tener una red de acelerógrafos. Y en base a esta red de acelerógrafos, si uno tiene más o menos el territorio bien cubierto, puede desarrollar ley de atenuación bastante precisa. Si uno tiene muy poca información, muy pocas estaciones acelerométricas, tiene probablemente una ley de atenuación bastante aproximada, es decir, no muy aproximada, si mientras menos información tengas la ley de atenuación, menos exacta van a ser. Entonces, eso lo entendemos todos, y por eso en esta norma, y a partir inclusive del 97, se ha tratado de mejorar, de ayudar con la norma, a mejorar la red acelerógrafa en el Perú. Y esto lo vamos a tocar más adelante en la presentación. Lo que se exige en la norma, es que cada proyecto de una cierta magnitud, ahorita está como más de 10.000 metros cuadrados de área construida, debe instalarse una estación acelerométrica. Eso es muy bueno, porque hay bastantes proyectos grandes, y cada proyecto debería tener su aceleración, pero falta. Falta, primero, que esas estaciones acelerométricas realmente se coloquen. Falta que si ya se colocaron, alguien las revise, alguien saque la información de ahí y la utilice. Hasta ahora, esto ha sido un poco complicado. Cada vez que hay un sismo, tenemos información de la red del SISMIT, de la red del Colegio Ingeniero, de la red del SICCO, de la red del CERESIS, pero de estos acelerógrafos que están puestos en edificios privados, privados, nadie sabe nada, nadie se ocupa, entonces ahí hay algo que mejorar. Y el otro problema, estoy adelantando esto al final, pero el otro problema es que a veces hay concentración de proyectos grandes en una zona, por ejemplo, en Camino Real, digamos. Hay en lo que es el estacionamiento del centro comercial, que se hizo un muy grande proyecto de edificios de oficinas, donde todos los edificios tienen más de 10.000 metros cuadrados, y obviamente, bueno, estos no tienen porque son antiguos, pero digamos que un proyecto así se haría en este momento, habría pues 30 estaciones acelerómetros desde la misma manzana, lo cual no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, esta es más o menos la historia de las zonificaciones sísmicas. La primera, en 1966, es obviamente pensando en la probabilidad de un evento volcánico en Arequipa, el departamento de los volcanes, es la única zona que estaba con alta sismicidad. Después, en el 77, se tenía un mapa desarrollado por... No, en el 77 no tenía mapas, pero más o menos se dividió por departamento, resultaron tres zonas, y aquí es donde los factores se dan, uno, me parece que 07, y 05, algo así, eran, digamos, no estaban relacionados con la aceleración. En el 97 se utilizó un mapa desarrollado por Casa Verde y Vargas Neuma. Había poca información, y con esa poca información lograron desarrollar un mapa de curva de aceleración, un mapa de riesgo sísmico, y se obtuvo también tres zonas. Y ya para el 2016, 2018, había un poco más de información, se lograron cuatro zonas. Tanto en el 97 como en el 2018, los valores de Z eran la federación esperada en esa zona, no máximo en esa zona. Para que no haya, digamos, dudas, que la gente sepa exactamente qué factor de Z corresponde, se desarrollaron tablas donde para cada distrito del país se le asigna una zona sísmica. Esto, por ejemplo, es en Cajamarca, esta charla la voy a presentar en Jaén la próxima semana. Así que por eso saqué esta página del listado. Tenemos primero el departamento, la provincia y cada distrito. Y acá cada distrito tiene asignado una zona sísmica. Entonces, entonces, digamos, no hay, digamos, espacio para que uno decida, digamos, viendo el mapa, ¿no? Una provincia que está justo en el límite, ¿no? Puede ser hacia menos sismo, más sismo, así. Pero eso es otro problema, pues, porque tampoco es que tú estás parado acá y estás en zona 3 y esperas aceleración máxima de 0.35 y para eso tienes que diseñar y si estás en el límite del mapa te paras acá y ya tienes aceleración 0.25 y el distrito sale mucho más barato y estás bien, ¿no? Estás dentro del límite. Y amigos que fueron a visitar Yurimao después del terremoto dijeron, pues, ¿qué pasaba eso? ¿no? Que estás parado acá era una zona 3 y te movías tres cuadras y era zona 2. Entonces, esto es algo que está revisando la norma y la idea es no dividir así las zonas tan bruscamente sino usar esos mapas de desaceleración, ¿no? Es decir, que en vez de detenirlo por zonas se utilizan los mapas, ¿no? Ahí creo que sería más gradual el cambio y un poco más adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que les acabo de decir, esto de crear curva de peligro sísmico en lugar de zonas es uno de los puntos de su revisión con creencia urgente por comité permanente de la norma 030. El mapa que les enseñé el IGP aplicarlo al BICET. No sé qué, hay dudas de hacerlo porque puede ser complicado, ¿no? Pero probablemente sea la mejor solución. Por eso todavía está en discusión. El artículo 11 también dentro de este tema de peligro sísmico es sobre microzonificación sísmica y estudios de sitio. Dice la microzonificación son estudios un poco más profundos que asignar un tipo de suelo S1 o S4. Si uno no está muy seguro o las inversiones son importantes o hay digamos algún peligro especial si ocurre un daño por un evento sísmico entonces se recomienda hacer estudios que van más allá de decir es un suelo S1 o es un suelo S3 y estos dos estudios son el de microzonificación sísmica que se recomienda para aeroespansión urbana o para reconstrucción de áreas estudiadas por sismos o fenómenos asociados y estudio de sitio microzonificación sísmica abarca más sitio si abarca más área es un estudio más complejo estudio de sitio es decir si tú vas a hacer una industria digamos que produce productos muy peligrosos entonces se conviene tener una si deberías tener un mejor conocimiento sobre qué terreno lo estás haciendo entonces está más localizado son más chicas pero es un estudio mucho más profundo que decidir nomás con un estudio suelo si es S1 o S4 las condiciones geotécnicas es el otro punto dijimos que en esto de peligro sísmico había que tener en cuenta la ubicación geográfica del terreno y el tipo de suelo que hay en el terreno entonces en estas versiones de la norma la del 2016 y la del 2018 que son prácticamente son muy parecidas solamente se se corrigieron algunas cosas se cambiaron algunas cosas que las vamos a notar también se decidió o se pensó que era bueno tener criterios más objetivos para definir el tipo de suelo porque antes venía el ingeniero de suelo hacía hueco y decía lo que le parecía qué tipo de suelo era entonces ahora la norma incluye criterios más objetivos para definir el tipo de suelo el más aplicado es el de la velocidad de corte porque es un ensayo bastante sencillo se coloca una línea de sensores en el piso se genera una vibración y se mide la velocidad de las zonas de corte y con la velocidad de las zonas de corte se puede determinar digamos qué tipo de suelo es según estos rangos según estos rangos entre 500 y 1500 es suelo S1 por debajo de 500 suelo S2 etc aquí se nos acaba de presentar en varios proyectos unos problemas teníamos suelo con velocidad de onda de corte muy cercana a 500 pero menor entonces se tenía que diseñar con S2 y nos parecía que el salto era muy brusco lo vamos a ver más adelante el factor S en la norma anterior la de 1997 solamente dependía el suelo ahora el factor S que es el factor el factor de amplificación de la onda sísmica generado por el suelo que hay sobre la roca el factor S ya no depende solo del tipo de suelo sino también depende de la zona cuál es la la justificación de este cambio es que si el el sismo se produce a varios kilómetros de profundidad entonces hasta allá la superficie es amplificado por el suelo se supone entonces un suelo blando siempre se ha pensado que amplifica más un suelo duro amplifica menos pero lo que se ha demostrado es que un suelo blando amplifica más un terremoto leve que un terremoto fuerte porque el suelo blando no tiene es decir se degrada con un terremoto fuerte y no tiene la capacidad de amplificarlo tanto entonces se decidió que para las zonas de menor simicidad las amplificaciones por el suelo malo sean mayores que para las zonas de alta simicidad la zona de alta simicidad siempre un suelo malo amplifica más que un suelo bueno pero no tanto más como para un terremoto débil entonces eso se ve acá para la zona 4 la zona de mayor sismicidad la amplificación es 1.05 para suelo S2 mientras que para la zona 1 la de menor sismicidad la amplificación es 1.60 para suelo S2 y esa es la aplicación luego están los periodos T sub P y que sub L que son los que marcan la forma del espectro es decir las tres partes del espectro las tres zonas del espectro donde se calcula la fuerza o la aceleración que le llegará al edificio T sub P delimita la zona plana T sub L delimita la zona donde el desplazamiento se vuelve constante este T sub L no existía en la norma del 97 el espectro el espectro de desplazamiento no tenía zona plana sino era siempre creciente y esto se vio que no era real digamos que no era consistente con el tipo de sismos que tenemos acá en el Perú donde se ve que después de un cierto periodo de beneficios muy flexibles el desplazamiento deja de aumentar se mantiene constante aquí están las tres zonas del espectro del desplazamiento cuatro zonas realmente porque hay una primera zona que es una subida muy fuerte pero esta se ha en el espectro de diseño esta se ha digamos borrado se ha despreciado porque también siempre se duda de unos de algunos resultados digamos si estamos en este un periodo por acá estamos en el máximo desplazamiento pero si el periodo es un poquito menos y eso depende del cálculo la aceleración puede bajar demasiado entonces por razones de factor de seguridad digamos en el diseño esta bajada no se considera y se considera plano hasta periodo seco pero eso no es así es solamente para que no haya para que no nos haga trampa en el diseño después viene la zona de la bajada y a partir de este sub l esto es una zona de desplazamiento constante este es el espectro de desplazamiento el rojo es el de la norma anterior donde como ven era siempre creciente y el azul es de la norma actual donde ven que a partir de 2.5 segundos el desplazamiento se mantiene constante esto ya les conté al Guito que nos preocupa pues que si medimos una velocidad de onda de corte de 505 estamos en suelo S1 y si medimos una velocidad de onda de corte de 495 estamos en suelo S2 y como vamos a ver un poquito más adelante la diferencia de carga entre diseñar para suelo S1 y para suelo S2 es más del 50% entonces nos pareció demasiado brujo el cambio y es algo que también estamos revisando en el orden la etapa 2 se refiere a la caracterización del edificio y en el cuerpo de la norma es el capítulo 3 acá dependen ya los pasos de estos de esta etapa dependen de las características de la edificación aquí lo que se trata es la categoría el sistema estructural y la regularidad categoría de edificación y factor de uso hay una tabla esta tabla fue una de las que más cambió entre la versión 2016 y 2018 por varias razones bueno la tabla está en la norma cosas importantes de la tabla es que para hospitales importantes establecimiento de salud de segundo y tercer nivel la nota 1 dice que se tiene que incluir aislamiento en la base es decir todos los hospitales de cierta de cierta categoría es decir que tengan sala operaciones etcétera tienen que incluir aislamiento en la base los colegios ya no son no es obligatorio colocar aislamiento en la base pero si son esenciales y tienen que cumplir con las características de edificaciones esenciales que sean completamente regulares y que el diseño sea con 50% más de carga sísmica que la edificación común luego las importantes prácticamente no se cambiaron ahí apareció el tema no sé si ustedes están al tanto de la el diseño de el proyecto de la línea 2 del metro donde el contratista decía que era una edificación importante porque en la tarde la edificación es importante decía terminales de pasajeros terminales de pasajeros entonces para en la en el comité si pensamos que la línea 2 el proyecto de la línea 2 tanto estaciones como todo el proyecto debería ser esencial porque es una es una inversión muy importante y es esencial que se mantenga operativo que se pueda mantener operativa para tener emergencias entonces aquí cambiamos querían terminales pasajeros querían terminales de buses de pasajeros y en la tabla anterior pusimos como esencial sistemas masivos de transporte entonces con esos cambios creo que ya se terminaba digamos la polémica que hubo con esto de la línea 2 que fue una polémica un poquito exagerada porque digamos el diseño igual cumplía igual este porque tú dices ya si es esencial tiene que materiarse operativa después de un gran terremoto esa es la exigencia y según el diseño que el contratista mostró si bien podían aparecer ciertas fisuras el túnel no no perdía su estabilidad y y y las estaciones tampoco y se podía seguir manteniendo la operatividad del sistema no decía que no tenga ninguna solamente dice que se mantenga se pueda seguir operando se pueda mantener operativa pero bueno ya eso ya se eso fue una de las razones por los cambios que se hicieron en estas tablas categoría B estadios categoría C todo lo que todas las aplicaciones comunes oficinas este vivienda centros comerciales como hay tanta ocupación categoría B hoteles debería ser pues hoteles con mucha ocupación debería ser categoría B pero todos los hoteles están como categoría C sistemas estructurales hay cuatro sistemas estructurales definidos en concreto en acero hay como seis que es edificios con pórticos edificios con muros edificios duales edificios de muro de utilidad limitada hay también criterios objetivos para definir qué tipo de edificio es se calcula el cortante basal del edificio luego se calcula qué porcentaje el cortante basal lo toman las placas del primer piso y qué porcentaje el cortante basal lo toman las columnas del primer piso eso sale del análisis sísmico del análisis computacional y si y si las columnas toman entre el 80 y el 100% es de pórticos si los pórticos si las placas toman entre el 70 y el 100% es de muros y si la cosa está en la mitad es dual y luego está el sistema de utilidad limitada que fue también un un tema de polémica porque en zonas sísmicas lo primero que se piensa que debe tener un edificio de utilidad para que pueda dañarse y seguir siendo estable pero en este caso se aceptaron estos estos sistemas que tienen poca utilidad o menos utilidad porque tienen mucha resistencia entonces demora más en dañarse y por lo tanto van a mantenerse estables casi como un edificio dúctil de menos resistencia este es un cambio también que se hizo en la norma del 2016 con respecto al 97 que es que antes los edificios de utilidad limitada estaban limitados a 7 pisos ahora están limitados a 8 pero antes los edificios de más de 7 pisos los últimos 6 pisos se podían hacer de utilidad limitada ahora si un edificio tiene más de 8 pisos ningún piso se puede hacer de utilidad limitada todos los muros tienen que ser de utilidad eso también fue motivo de discusión en el comité porque había gente que pensaba que estaba bien hacer los últimos 6 pisos de muro de utilidad limitada para ahorrar un poco y porque los últimos 6 pisos no son los que se caen no es donde está la mayor fuerza pero la mayoría del comité opinó que no deberían haber edificios con dos tipos de sistema estructural según el sistema estructural y la categoría se definen algunas restricciones ¿no? por ejemplo es decir según la categoría se pueden usar ciertos sistemas estructurales ciertos no por ejemplo el A1 que son los que tienen que ser aislados tienen que ser aislados en la zona 4 y 3 en la zona 2 y 1 no necesariamente el A2 que es el esencial no se puede usar por ejemplo muro de utilidad limitada ni sistema aporticado porque el sistema aporticado se cree que no disipa bien la energía y que puede tener más daño que un sistema dual o con muros y por lo tanto se prohíbe para edificaciones esenciales en zonas de alta sismicidad entonces esta tabla para eso está ¿no? para definir qué sistemas estructurales se pueden usar dependiendo de la zona y dependiendo de la categoría de la edificación además en base es decir dependiendo de los sistemas estructurales se define el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas y esta es la tabla donde se define este valor y como ven los edificios metálicos que se supone que son más dúctiles tienen valores más altos de R de factor de reducción los de concreto tienen factores más bajos pero el de pórtico que es el sistema más se supone que tiene mayor de utilidad en concreto tiene un factor de reducción alto similar al de cero y el factor de reducción va bajando cuando los sistemas estructurales van cambiando se supone que muros tienen menos de utilidad que pórticos por lo tanto R es menor y de utilidad limitada R es mucho menor porque menos útil R obviamente depende de muchos más factores que la utilidad pero está digamos como relacionado uno piensa en R antes se llamaba inclusive RD reducción por ductilidad entonces uno piensa en R y uno dice R mayor para edificios que son más dúctiles porque después del daño es decir con R mayor uno permite daño antes después del daño el edificio como es dúctil sigue funcionando después regularidad estructural un edificio regular resiste mucho mejor un terremoto que un edificio irregular eso es desconocido el problema son las necesidades arquitectónicas sacarle el jugo al terreno etcétera y realmente la mayoría de los edificios que se hacen con fines comerciales son irregulares para que deben calificarse las estructuras como regulares irregulares porque hay una tabla 10 donde dice donde se pueden utilizar estructuras regulares irregulares y donde no hay procedimientos de análisis por ejemplo análisis estático solamente se explica para estructuras regulares y además y lo principal para determinar el coeficiente en las normas anteriores el coeficiente de R era creo que estoy demorando un montón el coeficiente de R si el edificio es regular se multiplica por 1 es decir el R completo y si el edificio es regular se multiplica por .65 es decir se reduce el R y por lo tanto se aumenta la fuerza ese era el castigo porque el edificio se regular lo que pasa es que había irregularidades más peligrosas que otras y en la norma anterior la del 97 eso no se tenía en cuenta todas las irregularidades tenían el mismo castigo ahora no ahora se ha hecho una tabla y dependiendo de la irregularidad el castigo es mayor o menor dependiendo de la peligrosidad de la irregularidad ahí se han definido dos tipos de irregularidad la irregularidad en altura hay una tabla entonces tú determinas tengo esta irregularidad tengo que afectar el R por un factor si tienes tres irregularidades en altura solamente afectas el R una vez por el factor más bajo el que castiga más al R es decir hay un factor I por altura y uno por irregularidades templado repito si hay varias irregularidades en altura solamente se usa un valor que es el correspondiente al que castiga más al lejos estas son las tablas que las voy a pasar rapidito las ven en la norma pero lo que quiero notar es las irregularidades más peligrosas por ejemplo el piso blando están más castigadas 0.75 mientras que irregularidades menos peligrosas como irregularidades en masa es decir que un piso tenga mucha masa y otro tenga menos masa están mucho menos castigadas con un factor de 0.9 que afecta al valor de roceso aquí hay unos gráficos de las irregularidades la irregularidad por piso de piso blando es bastante peligrosa ha generado muchos colapsos en muchas partes del mundo y es cuando un piso normalmente el primero es mucho más flexible que los pisos siguientes y por lo tanto todo el desplazamiento se concentra en ese piso y hay mucha más probabilidad de daño en ese piso estas son las más rápidas son las fórmulas con las que objetivamente se define si hay irregularidad de piso blando o no pero para determinar si hay irregularidad de piso blando uno tiene que terminar con el análisis cívico porque tiene que conocer la rigidez de pisos que uno asume que uno piensa que podría ser blando y tiene que conocer la rigidez de los pisos superiores aquí un cambio respecto a la norma del 2016 la norma del 2016 se comparaban desplazamientos y en la norma del 2018 se comparan rigideces se notó haciendo cálculos después calibrando la norma que comparar desplazamientos no era lo correcto y que casi todos los ofensos ya con piso blando no se modificó y ahora se comparan rigideces y no desplazamientos irregularidad de masa cuando hay algunos pisos mucho más cargados que otros irregularidad de geometría vertical cuando hay reducciones en planta no es muy peligroso por eso el I sub A es solo 0.9 esto es irregularidad de sistemas resistentes cuando hay un cambio grusco digamos en la rigidez de las placas hay crecimiento de placas ese tipo de cosas luego las irregularidades en planta la más peligrosa es la torsional cuando el edificio gira mucho cuando viene un terremoto y es la más castigada además lo que no les dije antes es que aparte de la común se han definido extremas y las extremas están más castigadas y además están prohibidas en la mayoría de los edificios de la zona 4 en todos los edificios de la zona 4 esquinas entrantes no es muy peligrosa 0.9 y lo que quería hacerles notar es que para que se configura la irregularidad de esquina entrante tiene que ocurrir que es esta entrada es mayor al 20% de esta dimensión y también que esta longitud es mayor al 20% de esta dimensión acá por ejemplo que esta longitud es menor al 20% de esta dimensión esto no es una irregularidad tienen que ocurrir las dos a la vez después cuando el diafragma es discontinuo este es otro ejemplo de discontinuidad del diafragma y esta es la detorsión entonces aquí también hubo un cambio respecto a la norma del 2016 en la norma del 2016 lo que se hacía era comparar el desplazamiento en una esquina con el desplazamiento del centro de gravedad pero eso era eso estaba equivocado eso no estaba bien porque el desplazamiento el centro de gravedad de un edificio de un piso si está definido pero el centro de gravedad de un edificio de varios pisos es es irreal es este ¿cómo se llama? es una idea no existe entonces eso no funcionaba bien y lo que se hace ahora es comparar el desplazamiento en un extremo con el promedio del desplazamiento de las dos esquilas ¿no? del edificio entonces todos los puntos son son este reales son puntos existentes son puntos físicos y lo que le decía que hay algunas restricciones de irregularidad la más importante y que aparece recién en estas en esta norma en el 2016 no había en el 97 es que para inclusive para edificios comunes en las zonas de alta sismicidad no se permiten irregularidades extremas totalmente prohibidas las irregularidades extremas entonces lo que se enfatizó digamos en estas versiones de la norma es que no se permiten irregularidades extremas en las zonas 4 y 3 para ninguna categoría de edificios ni siquiera para los comunes y se mantiene la restricción de que no se permiten irregularidades de ningún tipo ni extremas ni no extremas en edificios esenciales y luego es una aplicación de lo anterior porque la losa de transferencia es una irregularidad extrema pero como la losa de transferencia es un problema es un tema que hay ingenieros que no lo quieren dejar ir que lo siguen aplicando que lo siguen diseñando y hay edificios que se siguen construyendo con losa de transferencia losa de transferencia es cuando tú tienes un sistema estructural hasta una losa y a partir de esa losa el sistema estructural cambia completamente las columnas ya no son continuas etc entonces como eso seguía siendo un problema y seguían diseñándolo y seguían aprobándolo en la municipalidad y todo se escribió esto en la norma en el capítulo 21 2 dice no se permite el sistema de transferencia en ninguna zona 4, 3, 2 quizás en la 1 sí no se permite el sistema de transferencia en lo que más del 25% de las cargas o de las cargas sísmicas en cualquier nivel sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación esto debería ser suficiente para que no se hagan más los de transferencia en el Perú pero lamentablemente no es suficiente se siguen haciendo y sigue habiendo comisiones técnicas en las municipalidades que las siguen aprobando bueno esto es un ejemplo de un sistema de transferencia luego el artículo 23 se incluyó en la norma en 2016 y era porque ya se estaba teniendo intención de utilizar sistemas de protección sísmica en edificios peruanos y no estaba soportado digamos por la norma entonces como no había tiempo ni norma peruana sobre el sistema de protección sísmica ahora ya hay acaban de aprobar la E031 que es aislamiento sísmico se puso este capítulo este artículo el artículo 23 simplemente se dice que se puede usar tanto disipación de energía como aislamiento sísmico y como no teníamos ningún documento que nos diga cómo usarlo ponemos que se aplique la norma americana la SCE en la en 2016 decía la SCE 710 que era la vigente en ese momento pero eso también era un error porque las normas van cambiando y entonces en la del 2018 ya lo corregimos nosotros hicimos la norma vigente la SCE vigente en este momento de la 716 bueno este es un ejemplo de fíjese aislados con disipación de energía la ley estructural esto no ha cambiado mucho respecto de normas anteriores solamente dice qué tipo de análisis se puede hacer estático dinámico etcétera hay algunas consideraciones más lo voy a pasar rápido hay dos tipos de procedimiento estático y dinámico modelo espectral en ambos se considera modelo con comportamiento lineal que es algo que mucha gente ha preguntado y además son sensaciones sísmicas reducidas por el factor medio inconsistente porque si usas un análisis lineal y dices que aceptas daño quizás el edificio ya no va a estar lineal no es un terremoto pero al final es un procedimiento de diseño es una forma de obtener fuerzas para hacer un diseño racional no se espera que utilizando la norma se reproduzca exactamente lo que pasa en un edificio se diseñe el edificio con las fuerzas reales que le dieran a los elementos es una estimación bueno el análisis estático en estos momentos más que nada se utiliza para calcular un cortante basal que la norma exige que sea el mínimo que se aplica en un diseño prácticamente con los sistemas de software que hay la potencia de las máquinas de las computadoras ya casi todo el mundo hace análisis model espectral pero igual tienes que calcular este valor de cortante basal para el cortante basal que sale en el análisis dinámico lo tienes que subir a este valor que tendría ser el mínimo y para calcular este cortante basal hay que calcular el factor C y para calcular el factor C que sale de ese espectro hay que tener un estimado del periodo del edificio y como estás en análisis estático todavía no has hecho análisis dinámico entonces realmente no tienes el periodo del edificio entonces la norma te da algunas herramientas para que puedas estimar el periodo del edificio una de esas son estas formulitas espíricas estas fórmulas tienen muchos años y es un trabajo del ingeniero Curoigua que fue con unos equipos a unos edificios los colocó midió vibraciones ambientales y hizo un promedio no sé exactamente y obtuvo algunos valores de periodos para diferentes tipos de edificios aporticado dual y principalmente muros el aporticado obviamente tiene periodos más altos y el de muros tiene periodos más bajos y más rígidos bueno hay objeciones a esos números porque dicen primero que no son los periodos de la estructura sino son los periodos del edificio terminado con vidrios con techo con muebles con elementos no estructurales con todo y además que son periodos calculados con vibraciones pequeñas y no es lo mismo que los periodos que realmente se van a dar en terremotos pero nosotros las mantuvimos en la norma porque nos parece que es una forma racional de calcular el T además son periodos un poco más menores y periodos menores dan fuerzas mayores así que estamos del lado la seguridad y la otra forma quizás más racional es utilizar un análisis atlacional que se puede hacer con la computadora usando el método Rally y calcular un periodo para un análisis atlacional donde no interfieren pues los otros modos etcétera y las fuerzas sismicas verticales para el análisis estático es que se asumen como dos tercios de las horizontales el último sismo que fue hace unos días en el Congo y que recibimos información de las aceleraciones verticales era bastante menos que dos tercios yo creo que la mitad o que sigue menos el análisis dinámico es el más usado como les digo hay que encontrar digamos los modos de vibración del edificio luego considerar los modos de vibración hasta completar el 90% de la masa participante y luego para cada modo de vibración eso es importante para cada modo de vibración hay que calcular todos los números o todos los valores que uno necesita para su análisis por ejemplo desplazamiento del techo o deriva eso hay que hacerlo para cada modo de vibración y luego por los métodos de combinación espectral se hacen las combinaciones para cada valor es decir se hace una combinación para el desplazamiento en el techo con el desplazamiento que se ha tenido para cada modo se hace una de como se llama una combinación para la deriva en el piso 3 con las derivas calculadas para cada uno de los modos es decir no es que tú calculas el desplazamiento en el techo y de ahí calculan las derivas es decir la combinación se hace para cada uno de los términos inclusive para las fuerzas internas también uno calcula el momento en tal viga para el modo uno para el modo dos para el modo tres para el modo cuatro y luego con mil según estos criterios de combinación y luego se hace la digamos se lleva los valores que vamos a usar para diseño las fuerzas internas se escalan al 80% del cortante basal calculado por método estático es decir con la formulita del SUX o el 90% si es un edificio regular perdón 80% si es un edificio regular y 90% si es un edificio irregular entonces para eso sirve calcular el cortante basal estático y luego para también en el modelo en el análisis dinámico hay que colocar la excepción accidental eso sobre análisis y luego la etapa cuatro que es el capítulo cinco la norma es la validación de la estructura con los resultados que uno tiene tiene que decir si esa estructura se puede dejar así o hay que hacerle cambios y lo primero que hay que hacer es revisar las hipótesis de análisis es decir si si yo hice análisis estático y al final mi edificio tiene irregularidad torcional entonces no me sirve tener el tipo de análisis etc restricción de irregularidad hay que ir a la tabla esta que les mencioné y ver si digamos hay una irregularidad que yo no no visualicé digamos viendo la planta de arquitectura por ejemplo piso blando o torsión y aparece en el análisis y mi edificio esencial entonces no lo puedo dejar así tengo que modificar algunas cosas para eliminar esa irregularidad y luego ese es el primer número que vemos siempre cuando hacemos un diseño estructural en un análisis sísmico es la deriva la deriva máxima que se puede dar en el edificio en cualquier punto del edificio es 7 por mil si nos pasamos de esa deriva entonces hay que agarrar el edificio y empezar a modificarlo ponerle más rigidez ponerle pórticos más fuertes etc para estar debajo de esa deriva esta es la tabla para concreto armado la deriva máxima es 7 por mil y esto ha funcionado muy bien y la principal razón por la que uno se ocupa tanto de limitar la deriva es decir el expresimento relativo es que los edificios más rígidos han demostrado mejor comportamiento en un sismo que los edificios más flexibles y luego hay la norma algunas expresiones que cambian respecto a la norma anterior de cómo calcular la separación entre edificios es bastante catastrófico bastante peligroso que dos edificios choquen durante un terreno y por eso hay fórmulas en la norma que indican cómo hacer para que la separación sea adecuada y los edificios no choquen y luego hay un un par de artículos bastante espuetos uno redundancia es decir es un buen es una buena característica de la medificación que sea redundante sin que haya que digamos un elemento falla y haya otros que puedan tomar su lo que es este elemento de resistir entonces cuando no hay redundancia es decir cuando hay pocos elementos que toman todo el sismo estos elementos tienen que diseñarse con un factor de seguridad un 30% más de la carga que sale del análisis y el artículo 35 es una verificación de la presencia última y es simplemente una indicación de cómo hacer digamos estos 10 edificios existentes que estás evaluando cómo hacer los análisis análisis pushover tiempo historia etc el capítulo 6 de los elementos estructurales este capítulo se escribió completamente para norma en 2016 es totalmente diferente al capítulo de elementos estructurales de la norma en el 97 y esto porque los elementos estructurales económicamente son digamos muy importantes en una indicación la mayor cantidad de daños y la mayor cantidad de plata que se gasta es en reparar elementos no estructurales más que en reparar estructuras y aquí hay un ejemplo en oficina por ejemplo el 62% de la plata que se gasta en reparar un edificio dañado un sismo es en reparar elementos no estructurales y solamente el 18% en reparar elementos estructurales en la lista de elementos no estructurales y bueno los cambios han sido fuertes ahora se considera la ubicación del elemento no estructural en el edificio se tiene que diseñar con la aceleración que hay en esa planta antes había una sola fórmula no importa que esté en el piso 20 o esté en el piso 1 y además de eso hay una fuerza mínima para el diseño de tabiquería estos son fuerzas fuera de su plano no se especifica mucho como diseñar un falso techo o otros tipos de elementos esta formulita es un más que nada para tabiques la fuerza vertical es dos tercios de la fuerza horizontal igual que para los demás y para equipos hay que requerir análisis dinámico cimentación es lo único que se ha mantenido más o menos igual lo que tiene que chequear es que el edificio no se voltee durante un sismo así que la fuerza resistente que es el peso del edificio que el edificio sea estable cuando se genera la fuerza lateral que es la generada por el sismo capítulo 8 aquí sí se hizo un cambio importante en el tema de reforzamiento de estructuras la norma anterior decía que eso es entre la norma del 2016 y el 2018 eso es un cambio bastante útil que se hizo la norma del 2016 decía que si tú vas a intervenir en una edificación tienes que obligadamente llevarla a que resista lo que la norma exige entonces tenías un colegio que era súper débil y lo querías reforzar pero no tenías la plata para llevarlo a lo que la norma exige no podía hacer nada no tenía jarsis entonces ahora se permite para las instituciones esenciales el reforzamiento progresivo ese reforzamiento progresivo vas haciendo poco a poco el reforzamiento necesario pero si tú haces una parte del reforzamiento ya está mejor tu estructura es mejor que no hacer nada este es un este es un tipo bastante común de colegio que tiene muy buena rigidez en una dirección pero cero rigidez en la otra y el daño fue muy grande eso ocurrió en el sismo en Azka en el sismo en Arequipa tienes que reforzarlo para reforzarlo completamente necesitas todas estas placas pero no tienes plata ni tiempo para hacerlo porque tienes que dar clases ahí entonces lo haces poco a poco primero pones la placa azul ¿no? estás un año así en las siguientes vacaciones pones la siguiente placa y en las siguientes vacaciones pones la placa verde con las primeras dos placas que pusiste el edificio ha mejorado y tiene muchas menos posibilidades de colapsar en un terremoto es una cosa buena en la norma permitir ese tipo de reforzamiento la deshumentación por lo que están acá creo pero el tema es bueno ya lo comenté un poquito la norma exige que se pongan estaciones acelerómetricas en edificios de magnitud importante de más 10.000 metros cuadrados si el edificio más de 20 pisos exige dos acelerómetros si el edificio es aislado exige dos acelerómetros etcétera y esta norma se hizo un poco más objetivo se redujeron digamos los requerimientos de espacio porque realmente se requerió un cuarto de 4 metros cuadrados no se necesita tanto basta con un sitio donde colocar el acelerógrafo y que esté protegido y también se asignaron responsabilidades para cumplimiento de esto tengo entendido que se están poniendo pero tengo entendido también que no se están leyendo los lo que sale de estos acelerógrafos entonces hay que hay que estar un poco más hay que regresarse un poco más cuando es obligatorio lo dije 10.000 metros cuadrados son más de 20 pisos son más bueno con eso terminamos el el resumen de de la norma ahora vamos a hablar en máximo 10 minutos de lo que estamos de lo que estamos tratando de incluir la norma en futuras versiones el peligro sísmico eso ya se los dije curvas de peligro sísmico no salir del tema de zonas porque si pasas una línea y ya la aceleración con la que tienes que diseñar se reduce radicalmente es muy brusco entonces la idea es presentar un mapa como ese y envasear esas líneas de isoaceleraciones hacer el diseño sobre perfiles de suelo también comenté algo la demanda sísmica puede variar considerablemente ¿no? para los diferentes tipos de suelos en una comparación hecha para zona 3 porque esto lo presenté en Huancayo y Huancayo zona 3 cuando el periodo del edificio es menor a 0.4 segundos la diferencia entre el cortante basal para suelo S2 y el cortante basal para suelo S1 es 15% es simplemente el factor S 1.15 porque digamos estás en la zona plana cuando sales de la zona plana entonces para suelo S1 empieza a bajar cuando te supe 0.4 empieza a bajar mucho antes para suelo S2 empieza a bajar a 100 para te supe es cuando te supe es 0.6 empieza a bajar después entonces ahí hay una diferencia importante ya se entramó 2 perdón entre 0.4 y 0.6 segundos en este que para suelo S2 todavía no empezó a bajar y para suelo S1 ya empezó a bajar la diferencia varía entre 15% y 72.5% dependiendo si estás más cerca a 0.4 más a 0.6 y cuando el periodo del edificio es mayor a 0.6 el cortante basal del edificio diseñado en suelo S2 es 72.5% más alto que el mismo edificio diseñado sobre un terreno en suelo S1 entonces hace un rato les comenté pues que S1 si es más de 500 es decir 501 de velocidad de un decorte es S1 499 es S2 y el que tiene un terreno como el decorte 499 tendría que diseñarse con 70% más de carga sísmica que el que está en un terreno que tiene velocidad de un decorte de 501 eso es para zona 3 para zona 4 también la diferencia es importante 57.5% no 72 pero es 57.5 esto realmente no lo queremos justificado ¿no? porque es un salto muy brusco entonces se está estudiando plantear una variación gradual es una cosa que hemos pensado que para S2 el T sub B varíe entre 0.4 y 0.6 es decir si el S2 está cerca 500 de velocidad el T sub B va a estar cerca 0.4 y la variación va a ser muy poquita porque la variación realmente es la división entre los dos T sub B es decir S2 es 0.6 S1 es 0.4 esta división es 1.5 y a eso lo tienes que multiplicar por el S1 y eso te sale el numerito que mostré antes entonces si vamos a estar más cerca a 0.4 digamos el cortante basal no va a variar mucho con respecto a ese 1 y cuando la velocidad va bajando el T sub B va creciendo cuando la velocidad está cerca de 200 el T sub B va a estar cerca de 0.6 y eso parece más justo ese edificio que está sobre el suelo más blando es señalarlo con 70% más de fuerza es una cosa que está pensando pero que no se ha decidido todavía bueno esta conclusión ya la mencionamos para un edificio con un periodo mayor de 0.4 lo importante va a salir mucho mayor por el suelo ese 2 lo cual no está totalmente justificado se ha relacionado el factor de amplificación S con la zona y el tipo de suelo mientras que el factor T sub B solo depende del tipo de suelo es algo que también tenemos que ver porque creemos que el factor T sub B también depende de la zona pero no tenemos información suficiente como para plantearlo y aquí hay un estudio del doctor Senón Aguilar donde se ve aquí lo vamos a ver esta esta sedente T sub B 0 4 son si lo que él hizo fue correr una una señal o señales reales en diferentes sitios con un programa sitios donde habían medido la velocidad de corte y tenía el promedio de velocidad de corte y obtuvo varios parámetros entre ellos el T sub B entonces se ve que para S1 el T sub B inclusive siempre está por debajo de 0 4 lo cual está correcto y voy a modelar la seguridad pero para S2 hasta más o menos 400 de velocidad sigue estando muy cerca de 0 4 recién para 300 de velocidad se empieza a acercar a 0 6 entonces acá se ve como que los límites que se han considerado no son tan correctos entonces otra posibilidad pero al final queremos que la evaluación gradual es mejor es dividir el S2 en dos zonas una que vaya de 500 a 350 y la otra que vaya de 350 a 180 pero creemos igual y el doctor se nota también que la variación gradual puede funcionar mejor luego estos temas también se están pensando incorporar solamente se menciona en la norma pero no hay ninguna no dice que hacer cuando hay alguno de estos digamos defectos o casos especiales en los terrenos y si se sabe pues que un edificio hecho en la punta de un cerro las amplificaciones son mayores que en la base del cerro la direccional es algo muy importante aquí nos está ayudando el doctor Scaletti que tiene una tesis trabajando en el tema lo que se hace ahorita es el Z es la máxima de selección de suelo firme con periodo de 500 años pero ¿cuál máxima? la máxima en una dirección la máxima en la dirección la dirección es a la vez una dirección en la máxima otra dirección un porcentaje en la máxima eso no lo sabemos no sé lo que el doctor Scaletti ha hecho en su tesis en la tesis de este alumno es ir probando con diferentes porcentajes de aceleración en cada dirección y ve que es bastante influyente en algunos casos aquí hay unos ejemplos lo que la norma aplica ahorita es el 100% de la aceleración en una dirección y cero en la otra y luego el 100% de la aceleración en la otra dirección y cero en la inicial pero hay bastante dudas de que esto sea así no un terremoto viene como sea entonces se han hecho pruebas hay normas que consideran 100% en la aceleración en una dirección y 30% en la otra hay normas que consideran 100% en la 2 que probablemente sea muy muy conservador pero es algo que se está estudiando sobre sistemas estructurales tenemos solamente cuatro sistemas estructurales que son pórticos dual muros y muros filélimita y eso no está de acuerdo con la norma de concreto la norma de concreto se define en dos duales por ejemplo y además tampoco está de acuerdo porque el pórtico realmente es más dúctil si está detallado para que sea más dúctil entonces por eso hay normas que diferencian entre pórticos ordinarios que no tienen un detalle especial para que sea más dúctil y pórticos especiales que tienen un detalle especial para que sea más dúctil entonces esas cosas también hay una idea de incluirlas en la norma requisitos de regir resistencia de utilidad es un peligro sísmico e importancia acá está separado hay estas tablas medio engorrosas donde para una categoría de edificio en una zona tienes que puedes hacer esto no puedes hacer lo otro entonces ahora se quiere generar clasificaciones como esta que este cuatro incluye tanto la zona como la categoría de la edificación entonces las tablas serían digamos menos engorrosas y el edificio no solo estaría categorizado tanto por donde está como por el que tan importante es entonces los requisitos de utilidad que ahorita como les digo están en muchas tablas y las tablas tienen varias entradas por categoría por zona etcétera ahora estarían digamos simplificadas es un tema de forma más que nada predicción de desplazamiento es algo bien complejo porque el desplazamiento está calculado para modelos elásticos sin fisuración en concreto por ejemplo ni siquiera tiene que venir un terremoto para que las vías y las columnas se fisuren tengan una inercia que no es la inercia de la sección bruta y esto puede generar problemas en el control de daño en la determinación de la separación entre edificios y en el diseño de la estructura ¿por qué? porque no estimamos bien cuánto se desplaza esta estructura entonces es algo que también se ha considerado estimar mejor los desplazamientos para estimación de desplazamientos había que ver si incluimos o no el agritamiento en el diseño concreto revisar los aspectos de desplazamiento la zona plana sabemos que hay una zona plana pero no estamos tan seguros de donde empieza y para diseño determinar bien los desplazamientos va a generar un mejor cálculo de la zona en que hay que confinar las placas y también un mejor cálculo de la junta entre edificios luego se están incluyendo ya creo que lo mencioné también esta norma es para edificios pero se ha pensado importante incluir también otro tipo de estructuras y lo que se ha empezado con el tema de tanques y reservorios y reservorios y tanques elevados aquí la principal diferencia es como tratar el tema de la masa del agua la masa del agua tiene un porcentaje que funciona como masa que se mueve junto con el edificio y tiene otro porcentaje que chapotea y genera otro tipo de solicitaciones en la estructura entonces eso es más que nada lo que se está incluyendo en este capítulo de la norma que trata socialidad y tanques y bueno ya les ya todo el mundo escuchó sobre la norma el problema es que también hay que aplicarla ¿no? y si uno se pasa por el y me encuentro un montón de ejemplos como estos donde ni siquiera gente ni siquiera que sabe que existe norma ni siquiera le importa así que creo que hay que difundirlo y hay que difundir también la necesidad de hacer edificaciones seguras muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias gracias gracias